Música 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 Hay siete hongos de Cuba, la victoria y tristeza Cuando hay tres bebés de Mábala, mis siete más por fuera O en una buena guerra, aunque te veo rellar Saca el pante, pesarelo, ya el champo, que en mi palo Amenazos que votaron, o sapuca y pollo ya ¡Gracias!